Hola, mi nombre es William Jiménez, les hablo desde Valledupar, Colombia, para expresar un abrazo caluroso y solidario a las mujeres, hombres, estudiantes, jóvenes que se encuentran en las calles de Colombia luchando por el cambio necesario, luchando contra la barbarie estatal y paramilitar de un estado corrupto e insensible. También solidarizarme con el hermano pueblo de Palestina. El poeta francés René Char dijo que la resistencia es esperanza y bajo ese verso luminoso quisiera compartirles unos poemas. Las gargantas se alejan, volver a leer lo árido mientras nace el diluvio, labios reencarnados en canto, lo sensible grita y una melodía es la senda donde las catástrofes son derrocadas. Del impulso de nuestras manos nace la arcilla de los nuevos resguardos. El desgarramiento perpetuo es la sed de nuestros riesgos, cada vez nos encontramos en el golpe, en la supuración. Carcomida tormenta, siempre retorno a ti como el más orgiástico emblema de nuestras fuentes, pero es en la unión donde devenimos en futuro. Solo con las erupciones no se es posible violentar lo oculto, lo sometido. Deseo que se encuentra en toda despedazada carne, la acción insurrecta. Permanece nuestra fundación, instantes investidos por la espiral. Nosotros abarcamos todos los barrancos, la devoción a los precipicios de la creación. Proclamamos la lámpara y el fuego en la pregunta. Somos el orgasmo de la negación, la perturbación de la violencia. Indestructible signo del resistir. Toda residencia naciente se cobija en la opacidad ofrecida por los diálogos, afirmando la fuente de la violencia, el hogar de las fundaciones. La diferencia nos hará el elogio del combate. Las semillas crecen en nuestras visiones. Lo perdurable encuentra su sueño, su sinónima acción. En cambio, el huésped se calcina en los peldaños. Su madera encuentra espacio para el epitafio. Vegetantes criados acacilan, acicalan la facilidad, lo inmóvil. Todos tienen su oración finalizada por las vigilias. Explosión de derrocamiento, morada renace. Imagen del grano en la fiesta árida, fluyendo en la carne, en la posible saturación. La arcilla de todas las lámparas en las llagas que hemos recorrido, los despojos que hemos huellado. La ingle tatuada explota, se fuga de los ponemas circundados. Amante epigrama, somos de la pregunta la respiración que crea, el conjuro rebelde, cada palabra que se verticaliza en el poema.